Tenemos solo unos minutos ya para compartir. Esto es lo último, básicamente, noticia internacional. Tiene que ver con el líder espiritual, el Tíbet, es el Dalai Lama. Y César tiene la información porque está involucrado en un flor de escándalo. Así es, Arturo. Este material se hizo viral el domingo. Si bien corresponde ya al mes de febrero este material donde se ve a este líder espiritual, el Dalai Lama, quien tuvo una conferencia donde participaron varios menores de edad. En eso, este niño pregunta si puede dar un abrazo a este líder espiritual a lo que el Dalai Lama aprovecha. Muchos dicen que aprovechó el momento. Primero, le pide un beso. Se da el beso. Posterior a eso, se escucha inclusive, hablando en inglés, la autoridad espiritual diciéndole chupame la lengua. Un niño cuyo acto se llevó a cabo. Por supuesto, nosotros estamos tapando un poco, pero es evidente lo que sucedió. Posterior a eso, hubo una indignación terrible en redes sociales. El Dalai Lama se disculpó a través de Twitter, diciendo que normalmente él bromea con la gente de esta manera y pide disculpas al niño y a la familia si es que se sintieron ofendidos por sus dichos en ese material que fue bastante viral y cuestionado. Algunos de los tantos comentarios que hubo en redes sociales, te voy a leer rapidísimo. Me duele la panza y tengo ganas de vomitar con el video del Dalai Lama. No podemos normalizar así la pedofilia, la violencia sexual en la infancia deja traumas de por vida, que solo quienes los hemos vivido lo podemos entender. Qué brutalidad que este momento se celebró así. Hay otro más que dice, la imagen del Dalai Lama pidiéndole a un niño que le chupe la lengua. No es una broma inocente, es pederastía encubierta y demuestra el poder que tienen algunos para abusar de los niños ante todo el mundo y quedar impunes. Si hacen eso en público, ¿qué no harán? En privado. Y último, dice, es totalmente repugnante y asqueroso lo que Dalai Lama hace con un menor. Darle un beso e intentar meterle la lengua a su boca. Perversión en su mirada y enfermos quienes le celebran. Merecemos que nos caiga un meteorito, decían entre tantos comentarios que hubo en redes sociales, Arturo. Bueno, sí, terrible realmente lo que aconteció para muchos, una sorpresa, porque regularmente tenemos otro tipo de noticias del Dalai Lama. Nosotros...